¡Suscríbete! ¡Sí, dale! Mira acá. Como que es oruga, lea. Ahí viene el amargo. ¿Cómo pasa el amargo ahí? ¿Qué le llamo? ¿Cómo así es el lagarto? Como que es el lagarto. Ahí va la otra, la señorona. Dale, es sexy. Yo retroceso. A ver. De reversa, amigo. Venga, dame aquí. Guatal. Ella me bajó la calzoneta, hija. ¿Ve? De aquí ya, ve. Sí. Ajá. Te vas a herir. No, no, tened cuidado. Tienes un poquito así. Tengan cuidado. Párense viendo. Los otros líneos. Aquí le dije. Te vas a ir a apacer. No, tenedigo. Y aquí, voces lo derecho, ve. A ver, voy a ir a ir. No, tenedigo. No, tenedigo. Es un poco fácil. El aire es puro, creo que es una moto ya por allá, yo creo que sí. ¿Pero qué es la moto? Es que lo vamos a hacer. Ese es el aire. Es que hay que ir a la moto. Es que hay que ir a la moto. Es que hay que ir a la moto. ¿Por qué no están los prehíbles? No, no, no. Es que es la periciera. Es que hay que ir a la moto. Es que hay que ir a la moto. Es que hay que ir a la moto. Esto debe darte toda una de las botas. Las botas en el barto. Ahí, aquí. Todos están. Son capas. En la de las botas en la nube. Ellos tienen puro, con las botas chinas. Es qué moto es el freto niche. Ahí está la salida Ahí está la salida Hay que rodear Allá está la salida Allá está la salida Ahí está la salida Aquí arriba Allá está la salida Aquí está la salida Aquí está la salida Allá está abierto Allá está abierto Javier, tú también Pero miren, de allá hay un montón de chucho bravo Ojalá no sea allí Pero está bien allí Ahí está Uy La piñuela Ah, la piñuela La piñuela La piñuela La piñuela Es bien rico, Eva Es cierto Así es, la piñuela 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 Tierra la puerta que no va a ver mi abuela Ay, Dios, ahí viene mi abuela Oye, Tato Oye, Tato Oye, Tato Quien no sabe qué es encasquetar Es escalar, subir Montarse Quien no sabe qué es encaramarse Es trepar Es escalar Y todo lo que termina en ar Díganos Es que chivo salimos aquí Es que aquí está recto Es que aquí está recto, va No es broma, fíjense que aquí teníamos que haber entrado, va Qué malo usted Aquí hubiéramos entrado, va Este marvin es malo, mire No hubiera habido pasarela No hubiera habido pasarela Yo sí Él también era más corto Ya no me necesito Si, si, al lado me voy a pegar la muera Ya estaba bonito ahí Para que no lo conozca Yo por mi edad ya ando con gordura La gordura, eh La gordura Ya está claro Uy, dale El arma que hay, que no me dio corto Dale, 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 te lo muestro Shhh Papi, papame No te muestre Papi Papi, papame Papi, papito Mario Papi, papito Trabajito Feliz ¿A dónde venías? Es pesante horrible Es pesante terrible Este es masano animalito Si, mire que horrible No, no se hace No, lo usa para que le peguen las costillas a él Con este le vamos a dar ¿Qué matas vos? Pescados Arreando los chuchos Aaaaah Este de un buen amigo Arreando los chuchos Ahora para nosotros No, porque andan en brazos Hasta los casos Ustedes van a bajar Porque ya me iba a morder ¿Todo esto ya? ¿Ah? Pichos Ágele a la primera Compresionado hijo, compresionado Sí, está condenado Acabo de compresionarte Que la otra Adiós, adiós. 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 Se va con la sombra. ¡Ven! ¡Está bueno! Tío Liria, decíle. Todavía entra a la casa y grita, Tío Lirio. Cinco centavos no me ayuda. Tío Lirio. ¡Parecen, pide, parecen! ¡Hola, tío! ¡Para viene ya, mire! ¡Tío Lirio! ¡Parecen! 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 ¡Mire! Como lo ataste así, es que lo mueves y lo bastes. Claro, si nada. A mí ya me mueves el chocolate. el chocolate el chocolate que te van a dar en tu vela Dios pues Cristo es el entorno Cristo es el cuerpo esa gajeta queda invicta un palo uno por tres mi fiel es un de cerca aquí nos vemos quedados con la vara y de vaca hubiésemos prestado una por ahí buenas tardes buenas tardes bien ¡Hola! ¡Buenas tardes! Pero al menos probamos los manguitos ¿Va? Sí, uno cada uno. No nos quedamos con el deseo. ¿Puedo promocionarme aquí en mi tienda? Estoy vendiendo calzones de Victoria así que... Pues sí, niño, ¿cómo voy a venderte algo nuevo? Hay que vender lo que uno ya usa para comprarse unos nuevos y cambiar de color. No, yo traigo mi ropa que no me queda para... A dos por la cora, da la voz. ¿Dónde está de garage? ¿Y ahí la fuente? No, no, no tiene audio. ¿De garage? De garage tenemos una... ¿Ana tenemos una chosa ahí donde tenemos que tener la cámara? ¿Qué? ¡Ana, qué tío! ¿Dónde está? Ojalá pasa la fría. Elmnibus Hola. ¿Por qué estas a dos hombres son como vos, Marvyn? ¿Es una belleza a ti? No te comentes de eso. Yo soy mujer. UUGH. Soy más qué mujer que vos. Soy más mujer yo que vos y Marvyn juntas. ay no me puedo negar cansado vamos otra vez ahí te van a llevar a vos también ¿quién se va a meter al baú? Charro Charro y la Tati, los dos venían juntos legal darte vuelta me dijiste de donde hoy ah darte vuelta me dijiste de donde hoy pero no tengo nada pero me dijiste darte vuelta vaya entonces pero no tengo nada es famoso de donde sales a vos ahí está ya te dieron la cuchara patatilla cuchara, cuchara cuchara y ahí están vendiendo cuchara ¿quién quiere cuchar? comprame una botella de agua sí, está para la pedina ¿tienes agua? sí, denos 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 por favor ¿quiénes quieren agua? un churro las que quieran agua y que quieran churro y esta pintura está no es es este como polvito como polvito como polvito los churros están listos con chile si quiero uno de estos uno de estos aquí uno de estos los papas para las mamas los papas están listos no van a querer nada agua se van sembrados los dientes se van sembrados los dientes se van sembrados sí, vecinos bueno nos vamos a despedir de este ya regresamos comimos manguito encontramos aunque sea uno cada uno y nos vamos a despedir no sin antes decirles que pongamos a dios en primer lugar siempre que lo amemos de todo corazón disfrutemos y compartamos sus bendiciones llegan bien no lo habrá dicho gracias charrita por habernos acompañado lo habrá dicho al revés gracias a ustedes un gustoso enorme que me hayan visto te vas a ser famoso después de dar tus redes sociales por si alguna me mira bien le van así ahorita voy a dar mis redes sociales ¿como cuáles son las redes sociales? yo, ella Rivera se lo cae a la cajera se lo agarran a la cajera se lo agarran a la cajera se lo agarran a la cajera es prima de Marvin como algo así vamos a entrenar con la familia va a chucar chucar le dan las cosas entre familia entonces este es malo pero que pasa pero que pasa esta es suya 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 vamonos pues gracias bueno a ustedes salud si siganme en instagram como tatikmpost12 saludos mis amores marmiñonbajogonza21 adiós